Dice flpag donde puedo ver los cursos que ofreces. Esa es una cosa que ahora os voy a comentar porque realmente hay muchos cursos que la gente ni sabe que existen, bueno muchos, algunos. Hay un sitio que nunca me acuerdo de la url donde los puedes ver todos porque como todos los vendo a través de Hotmart, ahora en Hotmart existe una cosa que se llama Spaces, lo puedo buscar en un momento y ahí puedes ver un pequeño listado de los que tengo. Algunos están abiertos siempre que son la mayoría menos el de Arquitect Coders que solo lo abrimos por ediciones porque lleva un seguimiento bastante más individualizado y por tanto no puede estar siempre abierto. En space.hotmart.com barra del experto, ahí puedes ver cuáles son las cosas que tengo ahora mismo. Y bueno, los clásicos que conoceréis serán, la mayoría es el de Coding para desarrolladores Android, el libro que es similar al curso, el de Arquitect Coders y luego este par que ahora comentaremos un poco más. Este es para iniciarse en Android, para la gente que no conoce, es que Juan Francisco ya eres, ya eres veterano. El de Android Boost Training que es para iniciarse con Android, para la gente que justo esa parte que comentábamos que viene de desarrollo pero quiere empezar a aprender Android, es una formación muy básica para luego ponerse al nivel para poder hacer el de Coding o el de Arquitect Coders. Y luego el de Developer Brand que es más de tema de cómo crear una marca personal propia alrededor de tu profesión, ¿no? Y convertirte en un desarrollador que sea capaz de mostrarle al mundo los conocimientos que tiene, sobre todo para la gente interesada en crear contenido. Pues crear un blog, crear un canal de YouTube, este tipo de cosas. Existe también esa formación. Podemos ver aquí un poco la estructura que tiene. Ya os digo que es básicamente para cómo crear tu marca personal y potenciarla, para que luego esto os pueda ayudar a evolucionar profesionalmente. Y aquí, bueno, pues aparte de la introducción, luego tenemos un cuaderno de marca personal que es el que os va a ayudar durante toda la formación a ir apuntando cuáles van a ser los pasos que vais a ir dando y también a tomar decisiones sobre cómo vais a enfocar vuestra marca, luego cómo motivar la marca dentro de LinkedIn, el diseño de marca personal con Canva, un poco de conocimiento, de nociones de diseño para que podáis hacer lo principal para luego el resto de plataformas y luego muy enfocado en cómo crear tu blog desde cero, tanto con un cuaderno de trabajo también como comprar el dominio de hosting. Nosotros explicamos cómo hacerlo con WordPress, aunque ya sabéis que hay muchas plataformas. Y luego lo mismo, pero para la gente que prefiera montar un canal de YouTube. No son excluyentes, por supuesto. Podéis estar interesados en hacer ambas, pero aquí hay un montón de recursos. Y luego un montón de vídeos extras. Estos realmente están dentro de YouTube, pero un poco más los que creemos que os pueden ayudar a seguir evolucionando en vuestra marca personal. Así que bueno, para los que estéis interesados en esto, pues que sepáis que existe y que si algún día me queréis preguntar más sobre el tema o estáis interesados, pues escríbidme por cualquier canal y os cuento un poco más. Y bueno, el de Android Boost Training ya os digo que es muy sencillo para las bases de Android. Aquí también podéis ver el contenido, cómo crear tu primer proyecto Android, conceptos básicos como las activities y los widgets, construir un listado con RecyclerView, temas y estilos, cómo conectarte a un API con Retrofeed, navegación básica dentro de Android, Custom Views, cómo hacer vistas personalizadas, la internacionalización, es decir, cómo puede estar en distintos idiomas, permisos y temas de Material Design. Así que bueno, permisos y localización. Bueno, cómo recuperar la localización. Es un caso particular de los permisos dentro de Android. Y aquí también se hace una pequeña aplicación desde cero aplicándolo todo. Así que bueno, eso es lo que... los cursos que tenemos ahora mismo. Bueno, luego también está la mentoría individual, que también comentabais mucho que no la conocíais, de hecho es la que menos conocéis. Está la promoción o poco porque realmente por cuestiones de tiempo no tengo a mucha gente, pero esta es una mentoría trimestral donde ayudo a personas que ya tienen unos objetivos muy definidos a lograrlos, a encontrar formas de planificarse, aprendizaje, tema de pues si quieren montar su marca personal pues también les ayudo y cómo evolucionar profesionalmente. Normalmente ese es el objetivo, ¿no? Pues bueno, tengo alguna persona también que es freelance y que quiere empezar a montar cursos online, pues todo este tipo de cosas, es un poco apalancaros en mi experiencia con el camino que yo he seguido para vosotros hacerlo muchísimo más rápido. Dice Icario83 y se aprende un montón, esas mentorías son top. Muchas gracias. Decía Fred Rueda, felicidades por este canal. ¿Tienes cursos presenciales? A día de hoy lo único que hago en directo, que no presencial, presencial como tal no hago absolutamente nada por la situación en la que estamos ahora mismo, pero hago cursos en vivo para empresas. Ahora mismo es lo único que hago en vivo 100%. Luego Arquitect Coder sí que tiene parte en vivo, parte vídeos grabados y el resto son vídeos todo. Pero si me puedes definir un poco más qué es lo que buscas tú en cursos presenciales, porque bueno, siempre estoy abierto a ideas que se puedan luego materializar en realidades. Así que cuéntame un poco más Fred y podemos valorarlo. El problema que tenemos en el mundo de la programación es que hay mucha necesidad de desarrolladores con mucho nivel, pero luego no se da oportunidades a desarrolladores que están empezando. Y por tanto, casi todas las ofertas que ves de junior te piden tres años de experiencia, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque un junior es el que está empezando. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es tener unas bases sobre más temas, no solo sobre cómo programar y sobre el framework de Android, sino en cuanto que tengamos una pequeña experiencia con eso, meterse a fondo con temas de, pues, un poco todo lo que explico en Arquitect Codes. Solid, patrones de presentación, testing, inyección de dependencias, arquitecturas, porque todo eso te va a ayudar a destacar sobre la competencia y, por tanto, que sea más fácil que te contraten aunque no tengas experiencia profesional. O sea, sería un poco mi recomendación. Pero no hay un listado exacto porque, bueno, te pueden decir cosas del framework en plan, pues, tienes que saber utilizar el navigation o viewbinding o saber utilizar el view model de los arquitectos que tú compones, pero luego vas a una empresa que no usa nada de eso y te van a decir que eso no les vale para nada. Así que yo creo que es más importante tener conocimientos de temas de desarrollo de software más que conocerse todas las herramientas una a una dentro de lo que existe en Android. Alberti, perdón, Alberti Hernández, ¿cuáles crees que son las mejores plataformas online, perdón, que se haya confundido, para buscar trabajo? Yo a día de hoy sigo pensando que LinkedIn es la plataforma por excelencia y por eso tanto en el curso de Developer Brand como en el de Architect Covers tenemos un módulo exclusivo para mejorar la marca personal dentro de LinkedIn porque hemos visto que eso aporta muchísimo valor y da muchísima visibilidad a las personas que lo aplican porque te pone unos cuantos pasos por delante del resto de personas. Al final, el currículum clásico se está perdiendo, cada vez se usa menos y lo que quiere ver un recruiter es que llega a tu perfil de LinkedIn, le quede muy claro cómo puedes ayudar a las empresas para las que están buscando gente y que luego incluso si lo puedes demostrar con hechos y no con palabras, en plan código dentro de GitHub, incluso artículos, vídeos donde te expliques comentando todo lo que conoces, pues todo eso va a ayudar muchísimo más que cualquier otra cosa. Y en LinkedIn yo creo que si no están todos los trabajos, están prácticamente todas las oportunidades laborales, prácticamente las publican ahí. Dice Juan Francisco, si es raro, LinkedIn a mí es raro el mes que no me escribe algún recurriter. LinkedIn más GitHub. Efectivamente. Con LinkedIn más GitHub yo creo que lo tienes todo. Un GitHub bien cuidado. Ya expliqué un poco en un vídeo del canal que yo creo que está en el intermedio a lo mejor. Expliqué un poco cómo mejorar el tema de LinkedIn, perdón, de GitHub para que se vea un poco mejor. No, en este no está. Ah, sí, mira. Aquí el de cómo crear tu portfolio usando el perfil de GitHub. Una forma de que el GitHub sea más visual también y que dé mucha más información con los GitHub profiles. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo también para optimizarlo, además de todo el tema de LinkedIn. Que de eso en abierto no tenemos nada, pero podéis echar un vistazo, por ejemplo, a mi perfil o al perfil de algunos de los alumnos que hayan pasado por Arquitect Codes y un poco intuir qué es lo que explicamos ahí para mejorarlo. Muchísimas gracias por haber estado en este directo de vuelta y lo dicho, cualquier duda, sugerencia que se os vaya ocurriendo, siempre estoy abierto, así que por cualquiera de los canales por el que me sigáis o me podáis contactar, hacedlo sin miedo porque siempre lo leemos y lo contestamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y que tengáis una muy buena semana. ¡Hasta luego!